En vez de pasar ocho horas orando por lo que no sabe si es la voluntad de Dios Debería pasar más tiempo conociendo su voluntad en la Biblia Entonces podrá orar con fe ¿Dónde conozco la voluntad de Dios? Bueno, tengo que invitar a un profeta para que me la revele Hay una voluntad específica para algo específico, para un tiempo, un momento específico Mi siervo, levántate y vete a Huichita Es una voluntad revelada para algo específico Pero generalmente la voluntad de Dios está en la Biblia Tú no puedes tener fe cuando oras si no conoces la voluntad Y no puedes conocer la voluntad si no lees la Biblia Así que tu problema no es que Dios no te quiera oír Tu problema es que no conoces la voluntad Pero tú no conoces la voluntad porque no invertimos tiempo en las Escrituras Entonces lo que el diablo va a atacar en este tiempo no es tu ropa Ni es tu doctrina, es tu fe Así que él va a levantar cualquier cosa para que tú dejes de creer en lo que dice Las Escrituras Aplausos Aplausos Aplausos